Tenemos invitado al congresista de la República, representante de Loreto, el señor Leonardo Inga. Congresista, muchas gracias por venir. Gracias a usted, amigo periodista, por permitirme llegar a toda su audiencia a través de las importantes, de las ondas de esta prestigiosa emisora. La primera pregunta que le quiero hacer, que es obvia porque en internet figura, dicen que usted estuvo detenido, implicado por narcotráfico en el año 95. ¿Nos puede explicar este tema? Bueno, sí, efectivamente, este tema ha sido bastante difundido a nivel de la región Loreto. A nivel nacional es el poco también que me dedicó a una primera plana del diario El Comercio, ¿no? Y que lamentablemente se basaba en medias verdades, ¿no? Pero esto ha sido muy investigado por parte de la policía, la fiscalía, y aunque la ley dice que todos presumimos de inocencia, es al revés, ¿no? Que tú tienes que demostrar que eres inocente, que no estás metido en ningún hecho delictivo, y eso es lo que yo hice en su oportunidad, a las autoridades, tanto policiales como de la fiscalía, a la policía antidrogas, y a todas las instancias donde he tenido que dar mi manifestación y presentar documentos de cómo provienen lo que yo tengo, ¿no? Que no es tampoco grandes cosas. Entonces, este tema ha quedado plenamente aclarado, y tal es así que siempre donde vivo, donde más nos conocen a las personas, ¿no? Así es. Siempre he gozado de la simpatía, del aprecio de la población, y tal es así que en ese año que me acusan, en ese momento incluso que me detuvieron, a unos días de las elecciones municipales, lo cual era un flagrante delito cometido por parte de la autoridad policial, porque a ningún candidato en el Perú se lo puede detener 15 días antes de las elecciones. Y recordemos que era la época del bujimorismo, que la garantía era lo que más resaltaba. Exacto. O sea, la ley dice bien claro, no salvo flagrante delito, ¿no? Y los que cometieron el flagrante delito no era yo, sino era la propia policía, la propia autoridad, ¿no? quienes deberían de ser respecto a la ley. Pero, en fin, se demostró que yo en ningún momento estaba vinculado con el narcotráfico, no tenía nada que ver con el narcotráfico, y tal es así que ganó esas elecciones, ¿no? A pesar de todos los problemas que me hicieron, y yo iba a la reelección, y que es un poco, por no decirlo, de alguna manera muy difícil, ganar una reelección, al menos en mi provincia, ¿no? Hasta ahora no hay... En Churimahuas. En Alto Amazonas, Churimahuas. Hasta ahora no hay alcaldes que hayan sido reelectos en forma inmediata, ¿no? Ha sido el único caso, y creo que ha sido, de alguna manera, por parte de la población, un respaldo, ¿no? Este... A mi persona, que realmente lo he sabido corresponder con mucho trabajo desde la gestión municipal, ¿no? Y nuevamente, del 2003 al 2006 volví a ser elegido alcalde, en las elecciones del 2002, y ahora, con el respaldo mayoritario de mi provincia y de la región Loreto, estoy como representante en el Congreso de la República. Yo saqué en las últimas elecciones generales, en el voto preferencial, saqué el 63% de la votación de mi provincia, ¿no? Y tengo la segunda votación más importante de la región Loreto, o sea, imagínate que mi residencia es en Yurimaguas, no es en la capital de la región, como es Iquitos, es una ciudad muy grande que alberga, pues, una cantidad muy numerosa de electores, ¿no? O sea, creo que en ese tema, pues, de realmente, la verdad se ha impuesto, ¿no? Y yo me siento muy tranquilo de haber, este, podido demostrar, aunque no tenía nada por qué hacerlo, pero, lamentablemente, así es la ley, ¿no? Porque si alguien te acusa de algo, tiene que demostrar de que te acusa. Pero yo te he demostrado que... Y más si uno es una figura pública, ¿no? Y yo no he entendido de ese lado, ¿no? Que como figura pública, porque yo cuando me metí a política, eso sí, fui muy claro, ¿no? En entender que el hombre público en el Perú ya no tiene... Prencia, lamentablemente. Absolutamente, ¿no? Es así. Entonces, estamos en la política, y ahí, desde ello, tenemos que asumir el activo y el pasivo, que significa esta actividad, ¿no? Actualmente, usted como monocista, tiene importantes proyectos de ley a favor de los habitantes de la Amazonía. ¿Nos puede contar uno relacionado con la telefonía? Bueno, sí, mire, en Loreto, en la Amazonía, gozamos de la exoneración tributaria. No están afectos los productos que se comercializan en la región, que se producen en la región, al IGB, ¿no? Hay otros tipos de incentivos tributarios también. Y en este caso de la telefonía, que es algo... Ya no es un privilegio, no debe ser un privilegio, sino es una necesidad que toda la población tiene que tenerlo cobertural. Porque hay pocos habitantes en la Amazonía que tienen telefonía fija. Esto es bueno saberlo, quizás el limenio piensa que todos tienen internet, teléfonos, celulares, la duerri, pero en el interior es otra realidad. Exacto. Entonces, al menos la Amazonía, ¿no? Es la región menos comunicada, menos integrada del país. Y la menos poblada también. También, la menos poblada, pero entendamos que tiene una inmensa extensión territorial, pero gran parte de esa extensión territorial es inhabitable, ¿no? Es inaccesible, bueno. El tema es que yo he propuesto, he presentado un proyecto de ley en el cual planteamos que se exonere del pago del IGB a las llamadas telefónicas desde la Amazonía, originadas en la Amazonía, hacia cualquier parte del país y dentro de la Amazonía, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Las llamadas que se originan de Lima, de cualquier parte del país, que están afectos al IGB, pues que lo sigan pagando, ¿no? Pero las que se originan en la Amazonía y dentro de la Amazonía queremos que gocen de esta exoneración tributaria. Que no lo tenemos, porque lamentablemente la empresa que presta el servicio de telecomunicaciones en la Amazonía tiene su sede en Lima, ¿no? ¿Cuál es la empresa? Telefónica, también, claro, ¿no? Pero Telefónica tiene mayor cobertura. Sí, sin ser publicidad, pero... Hace poco estuve en la Amazonía, tengo claro, y lo he notado eso. Sí, tiene mejor cobertura. Claro, tiene presencia más en cada pueblo, pero su cobertura es un tanto deficiente, ¿no? Y después tiene otro proyecto importante, no solo para los integrantes de la Amazonía, sino para todos los peruanos. Un proyecto en contra de la discriminación. ¿Nos puede comentar a breve modo de qué se trata? Sí, lo que se trata es de promover la igualdad contra la discriminación, ¿no? ¿El Perú es un país discriminador? Definitivamente, sí. Creo que es uno de los países latinoamericanos donde más nos discriminamos entre propios compatriotas. ¿Usted sufrió discriminación? Mire, para ser honestos que sí. Cuando nosotros veníamos de la Amazonía a estudiar en Lima, yo tuve esa oportunidad, más hablamos de los años 70, ¿no? Hacia atrás. Quizás, quizás de los 90 para acá, el tema ha ido un poco, digamos, los provincianos han ido provincializando a la capital, ¿no? Porque antes los limeños se sentían, bueno, limeños, ¿no? El europeo, el europeo de Perú, superiores a los andinos, a los amazónicos. Pero hoy la mayoría de los limeños son igual provinciales. Se han provincializado en Lima, ¿no? Para bien, creo. Para que esta pluriculturalidad que tiene el país realmente se refleje no solo en las provincias, sino también en la propia capital, ¿no? Y lo vivimos a diario. Entonces, lo que nosotros creemos y queremos es que, si bien es cierto la Constitución, en su artículo 2, establece plenamente que todos somos iguales, lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley es desarrollar ese artículo 2 para no dar, digamos, oportunidades a que este tema de la discriminación que muchos, muchos periodistas, gente que tiene opinión importante en medio de comunicación, mucha gente, trata de desconocernos. Por eso, no, en el país todos nos miramos igual, nos tratamos igual, pero no es tan cierto. Lamentablemente es así. Quizás hay buen trato hacia el extranjero, hacia el de afuera, pero hay mal trato entre Perú, porque eso es lamentable. Hay, intrínsecamente, la gente costeña más, ¿no? Está esto de que es un... por la vestimenta de una persona de origen andino o un amazónico por su... O el modo de hablar también. Por el modo de hablar, ¿no? Esto... siempre han sido relegados, ¿no? ¿Y qué propone? ¿Hacer un instituto en contra de la discriminación? ¿Hacer leyes más severas? Un tanto, queremos... O educar a la población. Tenemos una modificación, incluso en el Código Penal, que haya sanción para aquellos funcionarios que discriminen al peruano, al ciudadano que va por una gestión en una entidad pública, ¿no? Porque ahí tenemos que cortar para empezar. Y lo otro es que queremos que esto, a través de las diferentes instituciones, se busque, pues, este... por ejemplo, ¿no? Un tema de discriminación, esto de la buena presencia, por ejemplo, que piden... Ah, en los trabajos, sí. En los trabajos, ¿no? Incluso el tema de la fotografía, no tiene por qué no estar pidiendo, pues, este... Un rostro, sí. Un rostro, una capacidad. Un rostro, una capacidad. Entonces, a ello también hoy apuntamos el tema, por ejemplo... Y aparte, ¿qué es el concepto de buena presencia? Quizás lo que es para uno no lo es para dos. Exacto, es muy relativo, ¿no? Entonces...